El primer centro de rehabilitación y adiestramiento canino será una realidad gracias a la actual gestión municipal, pues informaron que el mismo tiene un avance del 85% y prevé ser entregado el mes de septiembre. El proyecto está contemplado básicamente por tres bloques. El bloque de la clínica, donde tenemos un quirófano, tenemos consultorios, tenemos área de recuperación, rayos X, tenemos también farmacia y toda la planta alta es área administrativa. El bloque del CEMSO es donde están ubicados los laboratorios, tenemos también una sala de necropsia, cadena de frío y también tiene un área administrativa que es básicamente para el área de zoonosis. La ejecución de este proyecto está orientado a mejorar la calidad de vida de la población canina. El mismo contará con todas las áreas y servicios de la norma nacional. Esta obra tiene una inversión superior a los 7 millones de bolivianos. También tenemos el anfiteatro, que es donde estamos actualmente, que son donde está previsto que sean los proyectos para exposición. Son caniles de exposición. Y al otro lado, al área oeste, en el área oeste tenemos un mirador, que está previsto básicamente para la gente que viene trayendo sus mascotitas o que vienen también al parque.